El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Hace 25 años Que yo me entregué a Jesús En una cárcel yo le dije Si deberás eres diferente a la forma en que yo creo Cámbiame Si tú me sacas de esta cárcel yo te voy a servir Dos horas después Aunque parezca increíble Por eso yo creo en Dios y en su milagro Dos horas después Jesús me abrió las puertas de la cárcel Nomás oí mi nombre que dijeron Miguel Barragán A la reja Salí y desde entonces He cumplido mi promesa Con luces, con pruebas, con tentaciones Pero gracias a Dios Nunca he vuelto a la droga, al alcohol A nada de lo que Dios me dice que no haga He tenido muchos errores He pecado porque soy pecador Y hasta que este cuerpo te muera Pero sabes una cosa Jesús me ha ayudado Se me antojaba la cerveza porque fui un alcohólico Se me antojaba de vez en cuando un toque Pero nunca caí porque Dios estaba conmigo Me acordaba de mi promesa Y hoy le hiciste esa promesa a Dios Él te va a ayudar No luches con tus propias fuerzas Dice Señor ayúdame Estoy tentado a tomarme una cerveza Ayúdame Él te va a ayudar Se lo aseguro Se lo garantizo Es una garantía Dios los bendiga a todos Si hay alguien que aceptó a Jesús Levante su mano Y que bueno Tenemos dos personas más hermanos Tres personas con Sergio Y que bueno Es lo mejor que hayan hecho Es el mejor trofeo Y sabe una cosa Nosotros ganamos en esta liga Hemos ganado 27 campeonatos Entre torneos especiales Somos un equipo bien productivo En lo que son los campeonatos Pero sabe una cosa Lo mejor que hemos hecho Es que he visto a jóvenes Que han venido en el trío A mis amigos Que han crecido en el trío Y es un buen importante Que han crecido en el trío Y los torneos Y cantó De veras Usted va a hacer una Trabajas Y es quebrado 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 Pero el mejor trofeo Que es el Señor Y es el que recibiste ahora De veras Dios te bendiga Dios te guarde Y que eres un rojo Padre amado Listo eres Señor Tan Dios es tu nombre Precioso Jesús Dios como nos vamos a avergonzar Del Evangelio Si es poder Para nuestras vidas Te pedimos Dios Que sigas obrando Señor en los corazones Porque Dios Sabemos que tú eres La verdad La vida Tú eres La respuesta A las preguntas De la juventud Señor Gracias porque tú nos llenas De tu presencia Y no necesitamos Del alcohol No necesitamos Los cigarros No necesitamos De las drogas Y de las mujeres ajenas Lo único que necesitamos Es de tu presencia Señor Gracias por esta tarde Por estos jóvenes Bendice a este grupo Señor Que hoy Señor Se llevó la victoria En el campo Señor Pero sobre todo Se llevó en su corazón Al Rey de las victorias En el nombre precioso de Jesús Te damos gracias Amén Amén Muchas gracias Dios los bendiga Gracias por ver el video